Pequeno, 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 Pequeno y Fumar un montón La Rela llamo El Lilá y él está bailando, se va Te pudo sumer ese Baos, sumer ese Baos, sumer ese Baos Te pudo sumer ese Baos, sumer ese Baos Yo pensaba que este fue en la lenta y yo quiero Listo que tu pa' lo escondas Agarralo como bonga Se mete una festa que ya pone cachota Chinga en los autos y me lo ponga Ey, si te lo me to no me llame Te canes pa' que me llame Ey, si tu no yo no te mama el culo Pa' que tu me mandes Baja pa' casa que yo te rombo toda Mami yo te rombo toda Baja pa' casa que yo te rombo toda Ey, yo te rombo toda Baja pa' casa que yo te rombo toda y y y abajo arriba abajo en yo mami eso movimiento arriba 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 abajo y si se pone de espalda porque quiere te gusta esto pues entonces dale y si se prueba la madera un clavo y un martillo y clavala 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 dale a que se afloje no lo piense dale duro y clavala 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 yo sé que te gusta entonces vamos a darle con él pa' arriba pa' abajo dentro pa' arriba pa' abajo dentro pa' arriba pa' abajo clavala 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Sí, cayeron afuera. A las 12 no tenía que haber nadie acá adentro. Gracias.